De acuerdo con el balance que entregó el coordinador de los agentes de tránsito en la Ciudad Señora, en Buga hay déficit de señalización vial, lo que además es evidente cuando se hace un recorrido por las calles del municipio. Así hizo referencia al tema de señalización vial en Buga el coordinador de los agentes de tránsito, que junto a sus colegas recorren diariamente las calles de la Ciudad Señora. En estos momentos la ciudad cuenta con una deficiencia más o menos entre el 70 y el 75% de la señalización. Esta se encuentra totalmente borrada o alguna o la mayoría se encuentra ya en un estado muy deficiente, tanto horizontal como vertical. Ante las circunstancias presentadas en el tema vial, ya se piensa en lo que se va a realizar, pues hay que tener en cuenta que la Ciudad Señora es un destino turístico. Tenemos con el nuevo alcalde un plan ambicioso de la recuperación en un proyecto del primer trimestre, recuperar siquiera el 50% de la demarcación y señalización de nuestra ciudad. Además de la ausencia de señalización vial en el piso, algunos semáforos están presentando fallas, según el coordinador de tránsito. Los cuales son de última tecnología y no pueden ser manipulados por una persona que no tenga el conocimiento o tenga la experiencia como tal, que requiere de un ingeniero para su mantenimiento y su recuperación. En el momento tenemos una administración nueva que está asumiendo apenas los contratos y la licitación como tal, para que los profesionales puedan tocar estos elementos. Pero no solo la señalización vial hace parte del problema, también está afectando el poco número de agentes de tránsito que hay. Hace nueve años ingresamos 25 unidades, fueron suprimidas cuatro unidades, quedamos 21. Tengo cuatro unidades que tienen unas prescripciones médicas, por lo tanto no pueden estar en la unidad operativa como tal. Lo único claro es que la ciudad señora se está expandiendo y el parque automotor sigue creciendo. La ciudad ha aumentado, ha aumentado más urbanizaciones, más barrios nuevos, o sea, el nivel de habitacional ha aumentado. Nosotros no hemos aumentado y entonces por eso opero con muy pocas unidades, lo que humanamente hidratamos al máximo, porque sabemos que esto es un servicio indispensable para la ciudad, indispensable para la movilidad, indispensable para la seguridad vial. Aníbal Escobar también hizo referencia a algunos comportamientos de sus colegas. Debemos de brindar lo mejor de nosotros, entonces somos unos seres humanos que también nos vemos sometidos a tantas cosas. Pues si de pronto hemos faltado al respeto o en su momento hemos hecho sentir a algún ciudadano de este momento, le ofrezco disculpas, pero no es nuestra intención. Ahora, resta esperar que la administración que está en curso le ponga el ojo a la señalización del municipio, ya que la misma, según quienes manejan tránsito en las vías, está en un 25% a la fecha, y en algunas ocasiones ha sido motivo de accidentalidad. Uy, bien, por Pablo Aiza, CNS Noticias Burra.